a las seis de la mañana, ya lo sabe. Los hermanos de la ciudad de Roy que vivían en la misma vivienda recibieron cargos por posesión de pornografía infantil. Eric Ries Rakes, de 24 años, en Eccles Colton Rakes, de 21 años, fueron juzgados en la corte del segundo distrito por 10 cuentas de explotación de un menor. La investigación comenzó durante el mes de mayo cuando la oficina del fiscal detectó un ordenador desde el cual se sospechaba ofrecía contenido pornográfico de menores en la web. Luego de intervenir los dispositivos en esa vivienda, se encontró que ambos hermanos y residentes del inmueble eran consumidores de este tipo de contenido por lo que recibieron.